El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, impulsa el desarrollo del campo por lo que entregó apoyos destinados al sector agropecuario y a pequeños productores en el estado. El mandatario entregó 30 tomas de fuerza a productores en Ozompe, Blanco, Chetumal, como parte del programa de mecanización para pequeños productores. Carlos Joaquín dio a conocer que el estado invirtió 5.035.663 pesos para la compra de los minitractores fueron entregados a agricultores de tres municipios del estado. En la entrega de minitractores estuvo presente el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Pedro Enrique Pérez Díaz, quien agradeció la presencia del gobernador y el apoyo que le ha brindado al campo. Carlos Joaquín reiteró su compromiso para mejorar la imagen urbana, dar los mejores servicios y otorgar apoyos al campo. Además, recordó que ha rehabilitado calles, entregó nueve vehículos para ampliar la cobertura médica y presentó el programa de mecanización para pequeños productores. Respecto al sector salud, Carlos Joaquín anunció que el estado hará una inversión de 141 millones de pesos para equipamiento de nueve hospitales y la entrega de 30 ambulancias. En una gira por Chetumal, el mandatario acudió al Centro de Salud de las Américas, anunció que se invirtieron 14 millones 495 mil pesos para su mejora y para beneficio de 5.700 habitantes con el objetivo de disminuir la desigualdad. Finalmente, el gobernador hizo entrega de nueve vehículos para el programa médico en tu casa, con una inversión de 1.726.000 pesos, con la finalidad de fortalecer la atención médica prehospitalaria en Quintana Roo. Con información de Twitter, Agro en Red y La Verdad Noticias Foto, Twitter arroba Carlos Joaquín anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.